De anuncio, mañana te beso. De anuncio, ¿verdad? Mañana tenemos... Digo que no nos podemos ir todavía. Para mañana, ¿verdad? Venimos todos los colores de verde o de camuflar. Mañana. O si no, no importa, pero venga. Bien, para culminar, yo les voy a invitar a los jóvenes también que nos apoyen en esto. Así que los voy a invitar que pasen a todos los jóvenes. No, no, tengo que decir los jóvenes y las jóvenes. Porque el reino no te mata más. Volvemos, funcionaremos a toda la humanidad. A ver, los dos balones que vamos para este lado, que me la damos para este lado. Vamos a parar este lado. A ver, esta de las tres es de la siguiente manera.